¡Hola! Bienvenidas a Bonita Gerdú. Este es un video especial porque recibimos un regalo muy especial de nuestra amiga Amanda de The Lillipad. Ellas no saben qué es, yo sí, pero es algo que les va a encantar, que les va a servir mucho para otoño e invierno. De Lillipad. Ok, vamos a abrirlo, cuando yo le diga tres, a la una, a las dos, ya a las tres. Vamos a ver qué es. ¡Qué padre! ¡Están padrísimos! A ver... Son las pelucas de Bonita Gerdú. Son el logotipo de Bonita Gerdú. Una con... Este es chino. Copete chino y copete lacio. Vamos a ver... A ver... ¡Wow! Muchas gracias a The Lillipad. Hacen unas cosas maravillosas. Este es el logotipo de Bonita Gerdú. Es nuestra muñequita de Bonita Gerdú. Y es para que lo usen ahora en el otoño y en el invierno. Puede ser de cualquier color, ya hay otros diseños, pero este es el especial de Bonita Gerdú. Están hechos a mano. Están hechos a mano. Es tejido a gancho. ¿ok? Muy bien. Déjenles tomar unas fotos. ¡Que lo disfruten! ¡Y hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!